Hola, bienvenidos queridos suscriptores una vez más a un nuevo video de su canal en finanzas y quiero antes de comenzar el video y el tema del video decirles y contarles que hoy estoy muy 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 feliz veo dictar una capacitación en la ciudad de Facatativá sobre cómo generar ingresos utilizando las redes sociales Facebook, YouTube y desarrollo de apps, pero pues obviamente la que a mí más me gusta pues es YouTube porque es más fácil, es gratis y tiene unas grandes ventajas que las otras no a mí me gusta mucho más YouTube, pero bueno eso es una capacitación que estoy dictando en los ocho municipios cercanos a Madrid se llama Sabana Occidente, yo vi en Madrid, Cundinamarca, ya llevo varios dictando y ha sido una experiencia muy muy bonita hoy ha sido una de las mejores que he dictado, la gente comprometida, nos sintonizamos en la misma frecuencia y es muy posible que esas personas empiecen a montar sus propios canales de YouTube y empiecen a generar ingresos a través de esta bella plataforma, ¿vale? luego les mostraré y haré un videíto o varios videítos de las capacitaciones que se han dictado y de los grupos que han sido muy muy chévere, ¿vale? pues eso me tiene muy contento poder dictar esas capacitaciones, ya ha sido una experiencia muy rica y muy muy sí, muy educativa también para mí, ¿vale? bueno, entonces pues eso quería comentarles, pero también el tema de hoy es un tema ya recurrente pero fue un evento que me pasó en la casa de un gran amigo, entonces fui a visitarlo, estaba ahí llegó alguien que hace rato no hablaba con ellos y me dice, oiga Diego, ¿y cómo vas? ¿cómo vas con tus videos? ¿cómo va tu canal? y yo, no, muy chévere, muchas gracias y le hablé de dos que para mí son muy queridos dos de los videos más queridos y yo también sé que ustedes lo han aprovechado mucho que es el de las creencias religiosas sobre el dinero, entonces le conté básicamente que es muy probable que toda Latinoamérica tenga desde la conquista hasta nuestros días la creencia inconsciente en el inconsciente colectivo de cada uno de nosotros y de toda la sociedad que compartimos esa creencia de que los ricos son malos y los pobres son buenos y que los ricos no van al cielo y los pobres por ser pobres sí y entonces es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja o que un rico entre en el reino de los cielos y le hablé entonces de Abraham, de Lot, del rey Melquisedes, sacerdote del dios altísimo ¿cierto? de David, de Salomón y pues todo eso que está en los videos él me dice, no, pero ¿cómo así, Diego? ¿que la gente cómo le va a tener miedo a ganar dinero? míreme a mí, yo soy el jefe de compras de tal empresa y yo le genero a la empresa mucha rentabilidad eso hay que aprender a negociar, eso no pide descuentos, no pide rebajas cotiza aquí, cotiza allá y juega y eso es muy chévere y yo, pues qué chévere hermano que usted no tenga esa, esa, esa creencia pues muy chévere y seguimos hablando y ahí la cosa de un momento a otro me dice, oiga Diego, usted no me ayuda a conseguir un mejor trabajo y yo, ¿por qué? dice, pues sí, yo ahí tengo algo de responsabilidad pero es que yo no gano mucho entonces yo quedé como asombrado, dije, venga, venga, ¿cómo así? de hace una hora, hora y media que venimos hablando me decía que usted es muy bueno para negociar y que le generaba mucho dinero a su jefe y a la empresa para la cual usted trabaja pero usted no puede utilizar esas mismas habilidades para generarse dinero para sí mismo y la persona me mira y me dice, oiga, yo nunca lo había notado le dije, entonces si ve que usted sí tiene de alguna manera, alguna versión, ¿cierto? de que ganar dinero es malo me dijo, oiga, sí entonces este es el mensaje que les traigo hoy intelectualmente es muy probable que uno entienda el concepto y diga, sí, porque la gente de pronto lo puede descubrir lo tiene, oiga, si yo creo eso o de pronto no y la idea es que uno empiece a trabajar sobre eso, entonces si han visto, el canal tiene básicamente como dos vertientes, por llamarlos así dos vectores métodos cuantitativos es decir, uno no puede tener ser exitoso si no tiene unas contabilidades y unos datos exactos unos estados financieros que reflejen la operación de la empresa y sean reales pues a ver cómo está eso uno necesita sin eso no se puede sin métodos, sin saber sus costos, sus gastos, esas cosas no funcionan de hecho, pues los invito entonces a que compren el curso de el método de escarabajo mi primer curso de finanzas hecho para todos ustedes ¿vale? aquí les voy a dejar el link una vez más acá y la otra es la parte emocional o los métodos cualitativos la relación emocional que tenemos con el dinero y como este amigo que les cuento es muy probable que intelectualmente si entendieran no, pero sí pero utilizar esas herramientas para él ganar dinero para pedirle a su jefe un aumento unas mejores condiciones le generaba pavor o ir a otra empresa a decir que él era bueno en eso le generaba pavor si ve que hay que trabajar en eso entonces el canal siempre quiere ser propositivo y quiero que cada uno de nosotros podamos generar mejores ingresos porque al generar mejores ingresos tenemos mejores sociedades y somos y el nivel de vida cambia y hasta la visión de la vida cambia ¿vale? los dejo aquí nos vemos en un siguiente video hasta la próxima